Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del futuro de YPF, de las declaraciones este fin de semana, Raúl de la Torre, del presidente de la compañía, Miguel Garucho, que no hizo otra cosa que ratificar la política respecto a la empresa, con el objetivo central de revertir esta tendencia de decrecimiento que venía teniendo en los últimos años, ¿no Raúl? Exactamente, Roberto, ya computaba YPF 10 años consecutivos de caída de la producción, tanto la producción de petróleo como la producción de naftas, es decir, ya la elaboración, el procesamiento del petróleo. Lo que dijo Garucho, y en realidad hay que aclarar una cosa, no lo dijo periodísticamente, lo comentó en las reuniones que mantuvo con dirigentes sindicales y con trabajadores en la recorrida que está haciendo por las diferentes plantas y sedes de YPF, y ahí comentó, ya este año, y acá está la gran novedad, este mismo año ya YPF revierte la caída de producción. Venía con una caída de producción del 6% anual, este año va a aumentar 3% la producción de petróleo con respecto al año pasado. Otro de los temas que estábamos planteando en anteriores ediciones, ¿qué pasó, por ejemplo, en este último fin de semana largo, el del 9 de julio, que no hubo el problema de desabastecimiento en combustibles, en estaciones de servicio? Bueno, Garucho dio una explicación de esto. En los últimos dos meses, el despacho de combustibles a estaciones de servicio aumentó en 45 millones de litros, tanto de gasoil como de nafta estamos hablando, con respecto al año anterior, fundamentalmente, este dato puntual. 45 millones de litros más que redujo, comentó Garucho, repito, en esta reunión que tuvo con dirigentes sindicales de los diferentes sectores o gremios que trabajan en la actividad, esto redujo en 40% lo llamó fenómenos de ruptura stock, esto concretamente quiere decir casos de desabastecimiento en estaciones de servicio. Evidentemente, ya hay un cambio en la empresa, esto se suma a la perspectiva de seguir aumentando la producción, seguir recuperando la producción, fundamentalmente con más actividad en yacimientos, más perforación de pozos y la posibilidad de inversiones extranjeras que se asocien a YPF para todavía seguir expandiendo la actividad, sobre todo con las expectativas que genera la producción de petróleo y gas no convencional en la provincia de Neujén y en otras provincias del país, que está dando una perspectiva más que interesante para el futuro petrolero, producción de hidrocarburos en el país. Gracias, Raúl.